No te fijes como vengo, lo bueno es que ya llegué Y vamonos de parranda mi compa, pero con Tormenta de Durango No te fijes como vengo, lo bueno es que ya llegué Y aunque vengo mal herido es por los tragos que me eché Pasaba por la cantina y un compa empezó a cantar Y cantaba tan bonito que como no había de enterar Siempre que me emborracho palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquiliza hasta vaciar la botella Y ahí le doy un saludo para mi compa Camilo Trinidad Y arriba la Sierra de Guerrero, que se oiga bonito Vámonos Las canciones de borracho tal vez nos hagan reír Pero como es por las penas y también por su sufrir Vuelan, vuelan las tristezas, mejor vamos a pistear Pero bueno cuando llegue con mi morra es de pistear Siempre que me emborracho palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella